Mami, el hecho de que no haya dicho esto antes, no quiere decir que lo que siento por ti hoy es nuevo. Además, esta canción solo describe una pequeña porción de lo que significas tú en mí. Tú eres la mitad de mi vida, mi coincidente, mi amiga sin condiciones. Tú eres quien mejor me conoce, usted se merece esto y mucho más. En el momento de analizar el álbum de nuestra historia, entre las risas y lágrimas se encuentro más que memorias. En el momento de analizar las cosas que hemos vivido, veo que se ha ganado mucho más de lo que hemos perdido. Vinieron adicciones, aflicciones y prisiones y estuviste ahí. Y escribirte esta canción es lo menos que ahora puedo hacer por ti. Vinieron adicciones, aflicciones y prisiones y aún estás. Y hoy te canto para que de mi cariño usted no dure jamás. Si hoy te vienen los recuerdos de lo malo que vivimos, pues ignoralo. Si hoy te vienen sentimientos que te dan desconfianza, pues contrólalo. Ya me has dado demasiado y ahora me toca a mí demostrarte que te amo y no puedo vivir sin ti compañera. Saludos, tan fiel y sincera. Mi orgullo, mi amante y gran amiga, mi entrada y mi salida. Ay compañera, la que entiende lo que vivo, la que siempre está conmigo. Ay compañera. Y ahora te tengo que agradecer por los hijos que me has dado. Son el tesoro de mi corazón lo que mi vida ha cambiado. Y ahora te tengo que agradecer por regalarme un motivo. Una familia que me da su amor y todo hace sentido. Vinieron adicciones, aflicciones y prisiones y estuviste ahí. Y escribirte esta canción es lo menos que ahora puedo hacer por ti. Vinieron adicciones, aflicciones y prisiones y aún estás. Y hoy te canto para que de mi cariño usted no dure jamás. Si hoy te vienen los recuerdos de lo malo que vivimos, pues ignoralo. Si hoy te vienen sentimientos que te dan desconfianza, pues contrólalo. Ya me has dado demasiado y ahora me toca a mí. Demostrate que te amo y no puedo vivir sin ti compañera. Saludo. Si hoy te vienen los recuerdos de lo malo que vivimos, pues ignoralo. Si hoy te vienen sentimientos que te dan desconfianza, pues contrólalo. Ya me has dado demasiado y ahora me toca a mí. Demostrarte que te amo y no puedo vivir sin ti compañera. Saludo. Tan fiel y sincera. Mi orgullo. Mi amante y gran amiga. Mi entrada y mi salida. Ay compañera. La que entiende lo que vivo. La que siempre está conmigo. Ay compañera. Ah, 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 ah Gracias por ver el video